... ...que sigan apostando por Canal 4 Tenerife, por este grupo de comunicación, es de agradecer con mayúsculas. Si quieres cerramos con el organizador después de hablar con Tere, ¿te parece? Perfecto, venga, genial. Pues Tere, vente por acá, que tú eres de la casa, parto contigo, más de 320 mil espectadores, comparto contigo la noticia que hemos dado hoy. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, seguimos siendo la televisión por referencia, televisiones locales de Canarias, con más de 300 mil, acaba de andar la audiencia hoy y estamos todos, bueno, imagínate contentos, Tere. Entonces, Canaribat empezó con un logo chiquitito y cada vez va siendo mayor, ¿no? El de Canaribat, cada vez va siendo mayor dentro del logo del rally, ¿no? Contento, ya lo tenemos un poquito más grande, estamos debajo de Skoda. Debajo de Skoda, exactamente. Nada, apoyando a Don Ramón, apoyando el deporte del motor, como siempre está la segunda edición, el décimo aniversario, apoyando un poco a José Andrés y al equipo y súper contentos porque este año, como primera vez, va a ser el tramo espectáculo que tanto le había yo pedido, le había dicho que, por favor, que se enrollara, que no sé cuánto, y yo creo que va a ser súper divertido para todos los espectadores. Por favor, vayan todos el viernes y nosotros vamos a repartir unos regalitos y demás. Décimo aniversario, rally Ciudad de la Laguna. Bueno, pues, estábamos en el rally Las Canarias, vente para acá, el rally más importante del archipiélago, en el tramo espectáculo, viernes en la noche dentro del Gran Canaria Arena. Y me dice, Cipri, Cris, ¿por qué no se puede hacer esto en Tenerife? Pues casi lo lograste, ya un tramo espectáculo, casi lo convence, lo convenciste, ¿no? Sí, en realidad fue así, estaba contigo y te digo, vamos a hacer esto en Tenerife, ¿por qué? No, mucho dinero, mucho esfuerzo, mucha organización y tal. Y justamente al día siguiente, el sábado en Gran Canaria, me encuentro con José Andrés y le digo, José Andrés, ven, arróllate tal, no sé qué, y si no vamos a hablar con Don Julio, alguien que se prepare un tramo espectáculo, porque aquí en Gran Canaria y la gente se lo pasa súper divertido, digo, yo quiero eso para Tenerife. Y José Andrés me dio la sorpresa, me dijo, es décimo aniversario, estoy planeando algo, déjame ver, no te puedo decir todavía mucho, porque no estoy seguro de que el ayuntamiento apoye, porque eso es patrimonio de la humanidad, es el centro de la ciudad, es súper importante, va a haber un despliegue importante de policías y hay que tener mucha seguridad con este tema. Y al final José Andrés lo logró, es un máquina, él y todo su equipo, yo sé que es mucha burocracia, pero en realidad espectacular José Andrés, un 10, él y todo su equipo. Muy bien, Tere, gracias, felicidades a Canaribá por seguir creciendo, por darle empleo, por facilitar las cosas a la gente a la hora de la batería, que su coche es eléctrico, pase por allí, que su coche es de arranque, de eso que tiene el pararranque, pase por allí, que le solucionan cualquier problema. Sí, y los pilotos, los pilotos, las baterías para los pilotos, que espero que todos tengan mucha suerte este próximo fin de semana. Muchas gracias Tere. Gracias a ti. Un placer, qué bueno. Bueno, Tere, que representa a Canaribá, otra de las empresas que creo que es una de las primeras empresas que apoyó al equipo de Kilómetro Cero en aquella ocasión, José Andrés. Me he querido venir aquí a esta carpa porque aquí está una chica maravillosa que se llama Tere, con unas gorras preciosas que ella decía, ay, nos hace un poco la cabeza grande, preciosa la gorra, queda bonita porque además es de mi color favorito. Tere, muy buenos días o buenas tardes, que ya no sé ni qué hora. Buenas tardes, ya, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, nosotros aquí encantados, pero ustedes me imagino que más con este stand que les han montado aquí maravilloso, ¿no? Yo estoy aquí compartiendo con las chicas un poco que me han dejado aquí un huequito y es que hace mucho sol, entonces tenemos que estar un poco a la sombra y nada, todo el que quiera una gorra de Canaribá que venga por aquí, nosotros estamos repartiendo estos regalitos y nos viene súper bien porque es que hace mucho calor. Totalmente y gracias también a ustedes también porque aportan también, como no, al Rally Ciudad Laguna una imagen también bonita. Sí, somos patrocinadores, el don Ramón le echa una mano a José Andrés, es la segunda vez que participamos con él, en su décima edición, él está súper ilusionado, súper contento porque este año es el primer año que hace el tramo espectáculo, espero que todo vaya bien, que haya mucha seguridad, que la gente se comporte, que respete las normas y que los participantes se lo pasen muy divertido. Y sobre todo al público también que lo disfrute mucho, que el tramo espectáculo de esta noche va a ser especial. Tere, gracias también en nombre de todo nuestro equipo por ese apoyo que das también a estos directos de Cronómetro Cero en Canal 4 Tenerife y en el resto de televisiones de Canarias. Perdón, gracias porque también es importante y sin ustedes tampoco sería posible. Siempre encantado de saludarlos a ti y a Cipri y a todo tu equipo. Un besazo. Un besazo grande, Tere. Pues ya lo ven, están por aquí repartiendo estas gorras bonitas. Va a ser la imagen de los protagonistas de todos con este Rally Ciudad de la Laguna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!